Los rumores de que entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo no todo es miel sobre ojuelas fueron confirmados por una de las mismas presentadoras de hoy. En una sección del matutino de Televisa, Andrea Legarreta se olvidó un momento de que estaba frente a las cámaras y reveló cómo es realmente su relación con Galilea Montijo. Andrea Legarreta señaló que sí ha tenido diferencias con su compañera, pero no tantas como se ha llegado a especular en redes sociales. He tenido mis roces y he tenido mis momentos complicados, pero por ejemplo pleitos así fuertes con Gali, como la gente ha inventado, no. Diferencias de opiniones sí, o que a veces tratan incluso de enfrentarnos y de ponernos en contra, pero mi amor por ella puede más que todo lo que hayamos vivido. Andrea Legarreta dejó claro que tiene una amistad firme con Galilea Montijo, tanta que también se ha dicho que ambas son las encargadas de decidir quién entra y quién sale del programa. La presentadora desmintió tal afirmación, pues comentó que se llega a encariñar tanto con sus compañeros que, si por ella fuera, no dejaría que abandonaran hoy, con los años, los cambios se han hecho un poco más fáciles, pero, es tanta la convivencia que termina siendo de alguna manera una familia, que puede sonar trillado, pero sí lo es. Y después de eso te dicen, ¿qué crees? ¿va a haber un cambio? Entonces, duele, porque como luego dicen, eh pero ustedes, Galilea y Andrea, son las que toman las decisiones de quién se va y quién se queda, me parece tan absurdo que me digan eso porque hay gente a la que yo no hubiera dejado ir. Fentes, YouTube, hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.